Maidana era un corazón andante, nunca tuve la oportunidad de pelear con él, pero si te soy sincero era un demonio ese boxeador. Chino Maidana, si hubiera una manera de describir a este peleador, lo pondríamos como si fuera una epopeya reencarnada en un boxeador. Sus combates no eran encuentros amistosos, eran carnicerías, una odisea, un ring donde la sangre estaba asegurada. Con 35 victorias y 31 por knockout, Marco René Maidana es recordado por ser siempre un corazón andante. Muchos dicen que Maidana tenía un mexicano interior, su agresividad era única, su corazón era único y todo el estilo que tenía era oro para todos los aficionados. Se enfrentó a todos los mejores, siempre lo consideraron como carne de cañón, pero demostró ser un destructor de sueños, un evaluador de talentos, un guerrero que jamás diría me rindo. En este documental vamos a mostrarte sus logros más destacados. Este documental realizado por Tierra de Knockouts abarca desde cuando Maidana era un joven soñador hasta convertirse en una leyenda latinoamericana, un testimonio palpable de que cuando la vida tiene algo destinado para ti, te lo concederá sin duda alguna. Un día del 17 de julio de 1983, la madre tierra decidió darnos al mundo un pequeño guerrero llamado Marcos René Maidana. En el pueblo llamado Margarita, en Argentina, con un total de 5.000 personas, el chino Maidana creció entre mucha vida animal y rodeado de aire puro y fresco del campo. No había nada relacionado con el boxeo en su pueblo natal, pero cuando estás destinado a ser una superestrella, no hay manera de evitarlo. El destino te lleva. Para mí, cuando uno va a ser campeón va a ser campeón. A los 15 años empezó su carrera en el boxeo, un poco tarde, pero mejor tarde que nunca. Un joven humilde, de campo, con talento, con corazón, con hambre de salir adelante. Este joven de 15 años empezó su carrera en los amateurs, en las que hizo 30 peleas en amateur. El chino Maidana, en el 2003, tuvo la oportunidad de enfrentarse al mejor boxeador amateur y, además, campeón nacional de Argentina, Lucas Matisse. Él era el campeón argentino en ese momento. Ambos estaban en el mismo nivel. Iba a ser muy competitivo, pero como la historia está escrita, ahí solo iba a salir un solo vencedor. Maidana, en sus inicios en el boxeo, nos dimos cuenta de que sería un boxeador aguerrido, con mucho corazón, con mucha agresividad, y que poco a poco iría puliendo esos volados tan característicos del argentino. Ganarle a él fue la primera pelea más importante que yo gané. Y aquí es cuando las cosas se ponen sangrientas y viene el debut del originario de Margarita. El 12 de junio del 2004, el chino Maidana haría su debut como profesional ante Adán Mironchik. Los que conocían de cerca al chino Maidana tenían una gran expectativa para que este peleador noqueara en menos de tres rounds. Y te adelanto que hizo mucho más que eso. A los dos minutos del primer asalto, el jovencito de 20 años, Maidana, ganaría su primer combate profesional. El segundo combate de Maidana fue llevado a cabo en Argentina, versus su rival Germán Sánchez. Pero te adelanto que la pegada de Maidana se haría notar en esta ocasión. Maidana, en el principio de su carrera profesional, decidió tirar a la basura los rounds de estudio, como vas a ver a continuación. Pero su pegada, decidió guardarla para esto. Solo un round necesitó para hacer que su rival gateara en el piso, dejándolo inconsciente y demostrando que un jovencito argentino tenía buena pegada. Marcos Maidana llevaba cinco combates, todos ganados por knockout en el primer asalto. Y esta vez, en su combate 6, se enfrentaba a Adolfo Espinosa, con lo cual se mantendría esa misma racha. Seis knockouts y todos en el primer asalto. Llegaba el 2005, Maidana tenía enfrente a un supuesto probador de habilidad, y creo que le fue muy mal. Maidana no se caracterizaba por su pegada, pero al inicio de su carrera parecía ser otro. Parecía que su pegada hacía mucho daño, y eso se puede comprobar en su récord y en cómo terminaba los combates. El jovencito de 21 años iba creciendo como espuma. Su pegada hacía temblar literalmente a todos sus rivales de enfrente, y el árbitro mejor detenía los combates ante semejante castigo. La manera en que Maidana crecía era sorprendente. Daba knockouts para dar y regalar a quien se atravesase. Bomba y se cayó, bomba y se cayó. Cross de derecha. Que parece durar un siglo. Bomba de Maidana se cayó su vida. Cuatro. La cuenta de Proud, knockout, 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 knockout. Para este momento, año 2006, Maidana había hecho 17 peleas en tan solo dos años, y 15 de esos combates tenían 15 knockouts. Así que llamó la atención de organismos internacionales y llegó un rumor sobre intereses de llevarlo a Alemania a mejores combates. Era una oportunidad de oro, una oportunidad con la cual él debía aprovechar. Así que en el año 2006, Maidana se enfrentaba a un panameño, Miguel Callist, al cual tenía que vencer, y de manera contundente si es que quería llegar al país europeo. Maidana, no sé si se ve tiendo con todo y al cuerpo, vamos a ver, en esta zona de media de cambio crudo. Gánalo, Maidana, bomba y le dobló a Callist. La repite el argentino. Va sufriendo la pelea el panameño. Le duele a Callist y se cae. Le duele al panameño que está desbordado. Maidana, de 21 años, había superado la primera prueba de muchas que vendrían, y había ganado su boleto directo a Alemania para unas mejores oportunidades que se le avecinaban. Y dicho y hecho, Maidana llegó al país alemán, donde disputaría varios encuentros, cuyos rivales serían de mejor calidad. En esta ocasión, Maidana tenía enfrente a Manuel Garnica, un mexicano sumamente aguerrido, pero no tanto como Maidana. En esos años, su agresividad era aún mayor, sabiendo que tenía oportunidades de oro en su carrera. Durante la pelea, Maidana utilizaba tácticas poco éticas, por ejemplo, chocando cabezas para debilitar a su oponente, lo cual al mexicano no le hacía ninguna gracia. El mexicano no era manco y respondía a cada uno de los insultos en forma de puño de Maidana. El combate iba muy bien, hasta que pasó esto. Maidana golpeó en el suelo a Garnica al estilo Marco Barrera. Quizá merecía que le restaran puntos, pero no fue suficiente según el árbitro. Pero rápidamente, en el asalto 8, Maidana le daría un tremendo golpe infernal al cuerpo del mexicano. Su siguiente combate sería el último que disputaría en Alemania. Maidana había llamado la atención de Estados Unidos y después de seis combates en Alemania, había ganado experiencia y su agresividad llegó a Estados Unidos. En el continente americano tenían la misma mira puesta en Maidana como un prospecto, así que su siguiente combate contra Andrik Kotelnik tenía que lucirse. Y lo hizo, pero eso vendría con un sabor amargo que ya lo verás. El argentino no dudaba ni un segundo en atacar si consideraba que era la mejor opción y desde el principio le perdió el respeto al campeón de aquel momento. El Marcos que estamos viendo ya no es el mismo que veíamos desde sus inicios. Este era más agresivo, más valiente, más confiado en su talento. Con una efectividad que se puede notar desde lejos, el ucraniano Kotelnik sintió el poder dentro de los guantes de su oponente argentino y decidió mejor guardar esas manos. El combate estaba siendo de un solo lado. Jabs, rectos, cruzados, golpes abajo y arriba. Maidana estaba dominando completamente la pelea. Pero esto es boxeo, señores, y tristemente pasaría algo que nadie esperaría. Después de 12 asaltos, por una decisión dividida, ganaría el ucraniano de manera que nadie lo podía creer. Y esa pelea fue el primer robo que le harían a Maidana. Ortiz era un niño mimado de Oscar de la Olla, de Golden Boy. Era una figurita de Estados Unidos, de Golden Boy, de la Olla. Lo tenían como para prospecto. Los rumores se convirtieron en realidad. El chino Maidana desembarcaría en el país norteamericano, en una oportunidad dorada y de manera sumamente peculiar. Maidana fue posicionado como carnada de cañón, enfrentando a un supuesto prospecto llamado Víctor Ortiz. Cuando el chino llega a esa pelea, él venía de perder en Europa su primera chance mundialista con Hotelnik. Una pelea cerrada. Me llevan a mí, yo perdí en Alemania por el título y, bueno, me llevan después para que hacerlo campeón a él. Víctor Ortiz, un joven prospecto con 24 victorias y 19 knockouts, se medía contra lo que consideraban un pollito de Argentina, que supuestamente sería la catapulta hacia el estrellato. Pero lo que Oscar de la Olla, su promotor, no preveía, era que este enfrentamiento se convertiría en el error más grande de su vida. Y por el contrario, para Maidana sería lo mejor que le podría haber pasado. Maidana fue derribado y, a simple vista, parecía que el plan de Oscar de la Olla estaba funcionando. Pero Maidana es Maidana, y si recibía un golpe, lanzaba tres. En ese momento, con algunos contentos y otros afligidos, Maidana parecía enfrentarse a un reto colosal, dando la impresión de que realmente sería utilizado como carnada de cañón. Pero esta contienda no terminaría hasta que realmente se acabara. Víctor Ortiz estaba realizando una excelente labor, poseía buenas habilidades, era joven, fresco, y Maidana estaba mostrando tanto su mejor faceta como su peor lado. Era un 50 y 50. Esto era una batalla de perros callejeros. Esto era México y Argentina en su máxima expresión. Llegamos al asalto 6, el asalto en el que todo terminaría, pero solo uno de ellos levantaría la mano. El lenguaje corporal de Ortiz nos hacía saber que ya no quería continuar con este castigo del argentino. Y después de seis asaltos de pura carnicería, el equipo de Ortiz decidió que su peleador estaba demasiado lastimado, y optaron por terminar la pelea al darse cuenta de que el chino Maidana era un guerrero que nunca iba a rendirse. Maidana, con esta victoria que tomó a todo Estados Unidos. Unidos por sorpresa, propició la apertura de nuevos horizontes, el acceso a nuevas oportunidades, y qué mejor lugar para ello que en la meca del boxeo mundial. Un año y medio después, tuvo su encuentro con Amir Khan, y curiosamente, este boxeador británico era también un prospecto. Amir Khan era un joven boxeador con talento, rápido, inteligente, joven, respaldado por un público británico y dotado de cualidades para destacar. Venía de retirar a Marco Antonio Barrera, y una vez más, Maidana se perfilaba como carne de cañón. Pero, como lo vimos anteriormente, Maidana no cedería ni un solo segundo ante la derrota. Al comenzar el primer asalto, el oriundo de Margarita inició de manera agresiva. La mejor defensa de Maidana era ser ofensivo, pero rápidamente, Maidana recibió un gancho que jamás en su vida olvidaría. Bueno, en la pelea de Amir Khan me pega un gancho al hígado, que me agarró bien acá, piso descubierto, pero me quedó, me caí, así como caí, quedé un ratito en el piso ahí, pensando, no puedo perder esta pelea, sí, qué sé yo, me levanté, me dio sentido, termina el round, para mí cerró la campana, era muy guapo, el hecho de levantarse después de un gancho al hígado en la pelea frente a Amir Khan te da la pauta. Termina el round, voy al rincón, me recupero y ahí empiezo a recuperar la fuerza. Comenzaba el asalto 2 y el chino estaba afectado, sintiendo el dolor de esos golpes al cuerpo que causan un sufrimiento insoportable y que tarda mucho en disiparse. Sin embargo, Maidana, con un corazón inmenso, seguía avanzando. Valiente, fuerte, extremadamente agresivo, en ningún momento retrocedió. Y con algunas tretas algo sucias que usaría el chino, se le descontarían puntos por este tipo de acciones. Maidana ganó confianza. El argentino tenía un corazón y una valentía que parecían de otro mundo. Y todo el Reino Unido temblaba ante la posibilidad de que el argentino ganara. En el round 10 lo agarré con un golpe y bueno, ahí, medio casi le gano. Y es ahí donde ya considerábamos que estaba para, por lo menos, tener una chance. Maidana sabía que tenía esto en sus manos. Quedaban solo dos asaltos por combatir y el argentino debía apresurarse a finalizar esto por la vía rápida. La voluntad de Amir Khan era lo único que quedaba. Su fuerza, su determinación se habían esfumado. En el asalto 12 era decisivo. Todo estaba muy parejo. Todo estaba muy igualado. Se mantuvo de pie y bueno, no alcancé a nosquearlo, a ganarle, a sacarle diferencia de puntos y me ganó él. Pero fue una pelea muy buena también. Ármate de valor y prepárate, porque el siguiente combate que presenciaremos es, quizás, uno de los más emocionantes de la historia. Eric Morales contra Marcos el Chino Maidana. Morales, a pesar de estar en los últimos momentos de su carrera, aún conservaba una reserva considerable de energía y valentía. Por ello, el 9 de abril del 2011, Argentina y México se enfrentaron, obsequiándonos una de las mejores batallas que vas a presenciar. Maidana, en esta pelea, desplegaría la agresividad más intensa vista en toda su carrera, transformándose en una auténtica bestia del ring. Morales, a sus 34 años, aún exhibía una valentía y un corazón descomunales. Ambos lanzaban golpes con una potencia devastadora, verdaderas bombas, pero la juventud de Maidana se imponía. Desde el segundo asalto, Morales ya peleaba con un ojo prácticamente cerrado por la inflamación, una circunstancia que afectaba todo el desarrollo del combate. Ninguno cedía terreno, y desde la esquina de Maidana instaban a incrementar la agresividad, a avanzar sin tregua, aprovechando la visible lesión en el ojo de Morales, buscando concluir la pelea por esta vía. ¡No, no, 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 no! Alcanzando el asalto 12, la pelea se mantenía en un equilibrio precario, sin un claro favorito, haciendo de este asalto el decisivo para ambos competidores. La tensión del público era palpable, sumidos en la incertidumbre de no conocer aún al ganador. Sin embargo, esa noche, el hijo de Margarita, Argentina, se alzaría con la victoria. Un año después, el 15 de septiembre del 2012, Maidana se enfrentaría a otro mexicano, y sería una de esas carnicerías a las cuales este joven argentino nos tenía acostumbrados. Jesús Soto Caras, originario de los Mochis, prometía ser aquel que le daría una guerra al argentino. Y créeme, esta pelea no defraudaría a ninguno de los que estaban presentes en el estadio. Ambos peleadores solo llegaron con el corazón y la agresividad. Esos rounds de estudio se pulverizaron desde el segundo uno del primer round. Ya te imaginarás cómo sería esta pelea. En un intercambio se calentaron los ánimos, y Maidana lanzó golpes cuando la campana ya había sonado. Esto era característico de Maidana, pero era algo entretenido de ver. Era algo que nos emocionaba a todos gracias al espectáculo. No creo que nunca he visto dos peleadores con puntos de cabeza en el mismo punto. Aquí viene Cagas. Y ahora una sensación de emergencia después de la caducción de punto en cada corner. Mira a Maidana que se va a hacer. Mira, mira. Final minuto del cuarto round. Soto Caras, intentando encontrar... Después el mexicano salió con rabia. Salió queriendo arrancar la cabeza. Pero esto podría ser perjudicial ante un hombre de la calidad de Maidana. Y nuevamente, esas emociones estaban muy excitadas. Y por poco, acaba en algo peor. En el round 7, Maidana puso control e hizo saber al mundo quién mandaba. Maidana lo tenía todo. Pero si algo destacamos de él, era su resistencia sobrehumana. Era un súper dotado. Era un fuera de serie por completo. Maidana, debido a la deducción. Con esta victoria en el round 7, Marcos René Maidana pasaría a las grandes ligas y estaría muy cerca de Floyd Mayweather. Maidana, por favor. No, Bronner fue un boxeo. Era un boxeador que tenía Maidweather, que lo estaba asociando ahí, que lo estaba apoyando. Y bueno, era un personaje ahí del boxeo que venía bien. Adrien Bronner, un falso pandillero de los Estados Unidos y un consentido de Mayweather. El estadounidense era invicto. Era un prospecto. Y otra vez, Maidana una vez más utilizado como carne de cañón. Era increíble ver cómo Maidana era utilizado para esto, cuando al final del día Maidana terminaba arruinando el negocio a los boxeadores. Desde el pesaje, se presagiaba que esto no acabaría bien. Con miradas supuestamente intimidadoras, con insultos que ni siquiera el chino entendía, Bronner trataba de ser un chulito, pero esto le costaría muy caro al originario de Ohio. Muchas veces, el miedo puede estar disfrazado de agresividad y de ofensividad. Y eso mismo era lo que le pasaba al estadounidense chulito. Yo creo que fue la mejor pelea del chino, la de Bronner. El contexto de la pelea con Bronner es, creo que es para ponerle un cuadrito. Apenas transcurrieron 10 segundos y Bronner se percató del embrollo en el que se había metido. La imprevisibilidad de la agresividad de Maidana, los desconcertantes ángulos de sus golpes, serían determinantes. Brunner le da la pelea, precisamente sabiendo o pensando que lo iba a bailar. Bronner, desesperado, no lograba descifrar el enigma de Maidana, y su frustración se intensificaba a medida que su rendimiento declinaba. Y en el segundo asalto cayó el fanfarrón, el autoproclamado chulito, marcando la primera vez que Bronner besaba la lona. La potencia de Maidana no era un juego, era auténtica, era robusta, y Mayweather observaba atentamente, consciente de que su protegido podía ser vencido. Lo único que aumentaba era la intensidad del argentino, manifestando un voraz apetito de triunfo. Con jabs, cruzados, directos, Maidana lo hacía todo bien. No daba respiro al estadounidense en ningún momento. Llegado el asalto 8, y Bronner una vez más encontraría el suelo, cortesía de la fuerza del argentino. Pero inmediatamente después, el oriundo de Ohio protagonizaría un berrinche tan grande que ni el árbitro podría creerlo. Desconocido en qué combate pensaba que estaba. Pero todos en el estadio eran testigos de un enfrentamiento dominado por el argentino. Llegábamos al asalto 12, y lo único que le salvaría a Bronner sería un knockout. Pero un knockout que ni en sus sueños iba a llegar. Big exclamation point on the year 2013! ¡Suscríbete al canal! Entonces salí a pelear con todo, con alma y vida y le di, le di, le di hasta que casi lo mato. Y el chino Maidana le arruinó la carrera. Bronner nunca volvió a ser el mismo después de esa pelea, jamás, hasta el día de hoy. En aquellos tiempos, Maidana estaba viviendo los mejores momentos de su carrera, habiendo combatido con los más destacados, así que se le presentaría algo monumental, Floyd Mayweather. El estadounidense Mayweather le enviaría una oferta sumamente atractiva al nativo de Margarita. Maidana, por supuesto, aceptaría la propuesta, ya que si ganaba ese combate, sería el primero en derrotar a Floyd. Además, se transformaría en una superestrella inimaginable. Comenzó a entrenar arduamente con Robert García, un entrenador de gran experiencia. Lo que me gusta de Robert García es que siempre tiene su estrategia. Para acá primero y luego viene este para acá. Estudia muy bien el rival y sabe cómo entrarle y cómo ganar. Eso, ahí, atrás de los codos, ahí, en la izquierda. Los brazos, les dije, no tienen pata. ¿Ves? No hay pata. Puedo decirlo ahora mismo. Es el regular. Puedo decirlo ahora mismo. Es el regular. Puedo decirlo ahora mismo. No, no. No, no. Me dijo, no. No, 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 no. No hay pata en el brazo. En el brazo, Mayweather se negaba a enfrentarse con los guantes elegidos por Maidana, que eran de un tipo con menor protección y que claramente infligían más daño. Consciente de quién era Maidana y de lo que podía hacer, Mayweather insistió en utilizar guantes más grandes y menos dañinos. Mayweather era muy defensivo, utilizando tácticas muy sutiles pero efectivas que le proporcionaban ventaja. Por ello, para esta pelea, Maidana buscaría revertir esta situación, empleando una estrategia que incluiría tácticas diseñadas para hacerle frente a Mayweather de manera implacable. Finalmente, expondrían el lado más oscuro de Mayweather, sin tener piedad, faltándole el respeto como nadie antes lo había hecho. Mayweather era lo más grande, ¿viste? Del boxeo en ese momento. Donde íbamos la gente, ¿viste? Todo ahí arriba de él. Él hacía cualquier cosita y toda la gente... Pero medio que te intimidaba, ¿viste? Eso. Ese tipo de boxeadores es muy difícil de obligarlos. Pero bueno, yo por ahí traté de no darle mucha bola a eso y esperar el día de la pelea, ¿no? Por eso, el 3 de mayo del 2014, Maidana se enfrentaría a un reto colosal, pero no imposible. Llegaría con la mejor preparación de su vida, listo para pelear y no para andar con juegos. Escúchenme, cuídate, listos, let's go, vámonos. Maidana estaba ante el mayor desafío de toda su vida, y quizás también el de Mayweather, razón por la cual Maidana se encontraba enfocado al máximo, con su mirapuesta en un único objetivo. La agresividad alcanzaba su punto culminante aquí. Era un modo feroz de Maidana que no habíamos conocido antes. Los inusuales ángulos desde los cuales Maidana lanzó a la pelea, sus golpes, confundían al estadounidense, dejándolo en incertidumbre sobre si lo próximo sería un gancho al hígado o un uppercut titánico. Maidana no le daba respiro a Mayweather ni le permitía margen de respuesta. Muchos espectadores veían a Maidana como el ganador, y parecía que Mayweather enfrentaba el mayor problema de toda su carrera. Llegaba el asalto 12, decisivo para ambos. Claramente, Mayweather no estaba preparado para un tornado de este calibre. La pelea terminó. Nadie sabía quién era el ganador. Todos los latinos estaban con Maidana. Todo el público mexicano estaba con Maidana. Todo el público argentino estaba con él. Y todos querían ver al de Margarita triunfador. Pero esa noche, los jueces no vieron ganar a Maidana. Yo en la primera lo vi ganar por dos puntos. Si vos le ganás por dos puntos en Estados Unidos al mejor boxeador de ese momento, es difícil que te haga. A un campeón hay que noquearlo para ganarle más en Estados Unidos y más a Mayweather, que maneja todo el boxeo allá. No tenía nada que perder eso. Si perdía, perdía con el mejor. Y si le ganaba, le ganaba al mejor. Yo pensé que el chino la ganaba. A Mayweather le hizo lo que no le hizo a nadie. Yo creo que con el boxeador que peor la pasó Mayweather en sus últimos 10 años de carrera fue precisamente con Maidana. Maidana, desde ser un joven soñador que debutó en Santa Fe, Argentina, hasta llegar a Las Vegas y pelear con uno de los mejores boxeadores de la década, se ha convertido en un ídolo, en una leyenda argentina a la que muchos le tienen un enorme cariño y un aprecio gigantesco tanto en México, Argentina, como en toda América Latina. Es un ejemplo palpable de que los sueños se cumplen y que con trabajo duro, los anhelos de nuestras vidas se hacen realidad.